¿Qué es la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina? Les comento cuatro cosas así. Tuvimos el problema del desabasto por el combate al huachicol y de inmediato, para no tener problemas, se adquirieron más de 600 pipas. ¿Qué es la Secretaría de la Defensa? Manejan, operan las 600 pipas, ya no hay ningún problema de desabasto. Y además cumplimos el propósito de casi acabar con el huachicol, con el robo de combustible. ¿Quién nos ayuda? La Secretaría de la Defensa. Dos, se toma la decisión de cancelar el proyecto de construir el aeropuerto en Texcoco y hacerlo en Santa Lucía, construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Quién nos ayuda? La Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares. Tres, viene la pandemia y desde el inicio despido a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa. Vamos con el plan DN-3 en salud por primera vez y a reconvertir hospitales y nos ayudan marinos y soldados. Y ahí están como los médicos de hospitales civiles, de hospitales públicos y de hospitales también privados. Ahí están los médicos militares, los marinos, salvando vidas. ¿Cómo integramos a la Guardia Nacional si no es con el apoyo de la Defensa y de Marina? Entonces, le digo a la gente que se preocupa por que haya mucha participación de las Fuerzas Armadas, que no olviden que el soldado es pueblo uniformado y que actúa a partir de las órdenes que se dan desde arriba, que depende mucho de quién sea el comandante de las Fuerzas Armadas. Y ahora, con el apoyo de los dos secretarios, de Marina y de la Defensa, se ayuda al pueblo más que nunca. Tanto marinos como soldados ayudan al pueblo. Ellos son pueblo, ellos son pueblo, ellos ayudan a sus semejantes y se respetan los derechos humanos. No se privilegia el uso de la fuerza, sino se respetan los derechos humanos. Y el que viola derechos humanos, se le castiga. Sea quien sea. Entonces, sí es muy importante la participación de las Fuerzas Armadas. Nos han ayudado muchísimo en la transformación del país.